Caminando por la vida No me gusta discutir, soy hombre muy reservado Y tengo amigos también, que me brindan su respaldo Mas no aprovecho de andar hablando, mejor yo hago mi trabajo Gano dinero y sin problemas, me mantengo relajado Ya saben que siempre tengo razón, cuando les hablo con el corazón Consejos a mis hijos yo les doy, pa' que en la vida les vaya mejor Y si quieren saber mi nombre, Manuel Beltrán, ese soy yo En mis tiempos me distrae, mirar, pelear los gallitos Y es más grande la emoción, cuando esos gallos son míos Ahí en el toro tengo las jaulas, repletas de gallos finos Y cuando hay tiempo organizamos, un delivery entre mis amigos Luis Manuel, Diego y París, son mis hijos adorados Y Blanca mi gran amor, de ella estoy enamorado Agradecido con Dios me encuentro, por el haberme mandado A mi familia que tanto quiero, mis padres y mis hermanos Ya me voy, ya me retiro de aquí, contento vivo la vida Feliz, si ocupan algo me llaman a mi, que pa' los amigos estoy al mil Y a los de Mike con la mini, el trailer hay que surtir Feliz, si ocupan algo me llaman a mi, que pa' los amigos estoy al mil